hola gente que tal como están bienvenidos a mi canal yo soy diego de geocaster último minuto noticia de último minuto agustín lozano en este momento llora y llora y llora porque bueno contándote un poquito más o menos el poniéndote el contexto tú te recordarás tu record tú te recordarás tú te acordarás hermanito lindo que hace unos días para ser exactos el viernes pasado la secretaría general de la federación peruana de fútbol terminó denunciando a cuatro clubes en este caso era binacional melgar cienciano y alianza lima cuatro clubes de los cuales antes eran ocho que estaban en contra la federación peruana de fútbol por el tema de los derechos de televisión aduciendo que qué es lo que decía la secretaría general de la federación peruana de fútbol pues básicamente lo que decía era que estos cuatro clubes se estaban rehusando a querer firmar el contrato con 11 90 que por ende no respetaban o mejor dicho se desentendían de que la federación peruana de fútbol era los dueños federativos los dueños y federativos y también de los derechos de transmisión en lo que vendría a ser el torneo peruano cosa que ninguno de estos clubes lo había hecho sin embargo esta denuncia se había realizado el día viernes justo cuando jugaba alianza lima durante la noche en en la incontrastable no en huancayo no esto había tomado un acto demasiado pero demasiado rápido cosa que tanto la prensa como nosotros mismos los youtubers creadores de contenido nos quedamos totalmente sorprendidos acerca de la velocidad con la cual la comisión de disciplina en teoría y la comisión de justicia había intentado responder tan rápido ok sin embargo sale el día lunes en una resolución diciendo de que todas las notificaciones quedan totalmente anuladas por parte de la comisión de justicia del fútbol peruano quiere decir esto que la secretaría estaba denunciando estos clubes y la en teoría la comisión de de justicia del fútbol peruano había en teoría notificado los cuatro clubes de que si no respondían en 48 horas tenían automáticamente dos sanciones la primera descalificación total del torneo peruano o sea que no jugaban en clausura no no jugaban futuros torneos y encima si van al descenso sin embargo como te voy a repetir el día lunes todo esto cambió ahora qué ha pasado el día de hoy el día de hoy ok hoy miércoles recabando la información de ayer ok salió una notificación diciendo que en primer lugar diciendo que esta comisión nunca pero nunca había dado orden ok a que se aprobara esta denuncia eso que quiere decir de que habían suplantado a la identidad y no solamente eso sino también las firmas de los integrantes de dicha comisión y ante esto ante esto la fp no se quedó quieta y también lanzó una un llamado a la al a la fiscalía para que lo pueden investigar como como acción y que sucedió el día de hoy ha sucedido lo siguiente así como lo escuchas ha sucedido lo siguiente la comisión perdóname el ministerio público de la el ministerio público la fiscalía de la nación no gracias al gato grande por esta información que nos da no ha mandado este comunicado o mejor dicho si este comunicado a la federación peruana de fútbol y dice denunciados agustín lozano y otros delitos organización criminal y otros lima 6 de junio del año 20 de 2023 eso fue el día de ayer dado cuenta el estado de la presente investigación seguida contra agustín lozano saavedra y otros por la presunta comisión de delito de organización criminal y otros en en perjuicios del estado y otros y atendiendo primero punto número uno que este despacho fiscal ha tomado conocimiento vía web y otros medios de comunicación redes sociales televisivos y etcétera por todo lo que han hablado en estos días de la resolución número 21 sede fpf 2023 emitida por la comisión disciplinaria de la federación peruana de fútbol de fecha 04 de junio del presente año mediante la cual se resuelve declarar la nulidad del oficio de todas y cada una de las resoluciones notificadas de los clubes alianza lima melgar f fútbol club deportivo binacional y cienciano del cusco referidas a las solicitudes de medidas disciplinarias por la infracción de los estatutos de la federación peruana de fútbol relativos al campeonato liga 1 betson 2023 y de reglamento único de justicia 2018 dejando sin efecto las notificaciones cursadas a dichas instituciones en lo que te comentaba hace un instante ok asimismo dicha resolución señala que los miembros de esta comisión disciplinaria y ojo al dato no han dado su consentimiento ni han autorizado la secretaría técnica a emitir resolución alguna ok respecto al inicio de este procedimiento por el contrario sólo fuimos informados de la presentación de una solicitud por parte de la federación peruana de fútbol en contra de los antes mencionados clubes deportivos en la que se solicitan medidas disciplinarias por infracción a los estatutos de la federación peruana de fútbol relativos al campeonato de la liga 1 betson 2023 y al reglamento único de justicia del 2018 alcanzando en la secretaría técnica un proyecto de resolución el cual se encuentra actualmente en etapa de estudio y no cuenta ni con la aprobación ni autorización de algún miembro de esta comisión disciplinaria aunado a ello se ha tomado conocimiento por la misma vía del oficio número 26 cd fpf 2023 a través del cual se le notifica a los clubes deportivos alianza lima melgar deportivo binacional y cienciano del cusco la resolución 21 cd fpf 2023 emitida por la comisión disciplinaria de la federación peruana de fútbol punto 1 punto 4 por otro lado se ha tomado conocimiento la secretaría general de la federación peruana de fútbol ha señalado que la comisión disciplinaria decidió declarar nulas las resoluciones emitidas el viernes ya que fueron propuestas por la secretaría técnica de la comisión distinta a la secretaría general de la fpf y esta decisión no fue ratificada expresamente por el presidente ni por el resto de los miembros de la comisión disciplinaria y que se encargará de tomar las medidas necesarias y correctivas para este tipo de hechos que no se repitan en cualquiera de las comisiones segundo el artículo 159 de la constitución pública del perú sostiene que corresponde el ministerio público promover de oficio o a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho de representar en los procesos judiciales a la sociedad así como conducir desde su inicio la investigación del delito al respecto en el inciso 1 del artículo 65 el código procesal penal expresa lo siguiente el ministerio público en la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos así como identificar a los autores partícipes en su comisión con la finalidad de garantizar la mayor eficacia en la lucha contra el delito el ministerio público y la policía nacional deben cooperar y actuar de forma conjunta y coordinada debiendo diseñar protocolos de actuación ok pasamos al siguiente dice a su vez a su vez el artículo número 10 del código procesal penal menciona que cuando en la sustantación en la sustanción sustanciación perdónenme de un proceso extra penal aparezcan indicios de la comisión de un delito de persecución pública el juez de oficio o ha pedido de parte comunicar al ministerio público para fines consiguientes si el fiscal luego de las primeras diligencias decide continuar con la investigación preparatoria lo comunicará al juez extra penal quien suspenderá el proceso siempre que considere que la sentencia penal puede influir en la resolución que le corresponde dictar esto que quiere decir que si es que aparecen indicios de algún delito coacción extorsión como lo ha querido hacer la federación peruana de fútbol sin haber tenido una respuesta de esta dicha comisión disciplinaria ellos simplemente extorsionaron de los cuatro clubes tal cual como es agustín lozano y su secretaría general extorsionaron a los cuatro clubes tal cual lo cual permite al juez seguir investigando todo esto y al fiscal también así de simple en el punto número 2 pero punto número 3 de lo descrito en la presente disposición se puede advertir presuntos indicios de actos irregulares cometidos por la comisión disciplinaria de la federación peruana de fútbol institución deportiva que se viene siendo instrumentalizada por parte de agustín lozano saavedra y otros investigados por este despacho fiscal por la presunta comisión de delito de organización criminal y otros en perjuicio del estado peruano y otros estos actos irregulares guardarían relación con la presente investigación teoría del caso ya que se presume la existencia de una presión ejercida por parte de la federación peruana de fútbol hacia los clubes deportivos alianza lima belgar fútbol club deportivo binacional y club cienciano del cusco quienes tendrían la calidad de agraviados asimismo se presume la existencia de una posible falsificación ya que la comisión disciplinaria de la federación peruana de fútbol ha señalado que sus miembros no han dado consentimiento ni autorización a la secretaría técnica de emitir resolución respecto al inicio de un procedimiento disciplinario en contra de los clubes mencionados en el párrafo precedente por lo tanto sería necesario recabar toda información en toda la documentación información referente a los presuntos actos irregulares desplegados por la comisión disciplinaria de la federación peruana de fútbol con la finalidad de determinar la existencia de un hecho ilícito por las que las consideraciones antes expuestas ante este despacho fiscal dispone primero recabar toda la información toda la documentación e información referente a los indicios de actos irregulares cometido por la comisión disciplinaria de la federación peruana de fútbol concerniente a las resoluciones de indicio de procedimiento disciplinario en contra de los clubes deportivos alianza lima melgar deportivo binacional y club cienciano del cusco en las instalaciones de dicha comisión disciplinaria esto que quiere decir que la la fiscalía nación está que pide recopilar toda la información y documentación que sea que ha tenido no referente a estos actos irregulares cometidos por la comisión disciplinaria o sea todo lo que se ha hecho de forma irregular gracias a la secretaría técnica general de la fpf va a tener que recopilar todo porque porque intentaron sacar esta resolución debido a qué debido a qué motivo intentaron sacarla si la propia comisión dice que que solo fueron notificadas nunca dieron el sí cómo es posible que de la noche a la mañana salga el sí cuando ellos dijeron que no me entiendes mejor yo no dijeron ni sí ni no segundo notificar a la presente disposición fiscal conforme a las formalidades de la ley juan alberto orihuela legonia fiscal provincial qué va a pasar con esto mi rey qué va a terminar sucediendo y bueno que ante esto no ante esto te tengo que explicar hermanito lindo te tengo que explicar hermanito lindo que lo más probable que termine sucediendo en este punto y en este aspecto es que en algún momento dado y está cada vez más cerca Agustín Lozano de estar tras las rejas y toda la gente que está cerca Agustín Lozano ya se está dando cuenta porque si no no hubiesen pegado el grito al cielo y hubiesen dicho no yo no te dije eso yo nunca hablé de esto y es lógico porque si se prestan para esto cada vez más van a estar embarrados embarrados y ya se han dado cuenta de que ya no quieren meter más los pies en el lodo en el fango porque si no la van a cagar y se van a ir a cana y esto es simple y sencillo mi rey tienen que preguntarse desde ya qué es lo que quieren a qué está apuntando y si por salvarle el culo a un tipo que no daría ni sin puta nada por ti vale la pena cuidarlo yo estoy seguro que muchos de ellos van a decir prefiero mil veces mil veces mi libertad que ir a la cárcel por culpa de un corrupto como Agustín Lozano y hoy en día esta este como lo comentamos en su momento manotazo de ahogado ese manotazo de ahogado hoy por hoy que lo dijimos en su momento le ha servido a la fiscalía de la nación para seguir investigando todo este tema y qué sucedió qué pasó cómo fue la firma quiénes firmaron por de dónde consiguieron la firma si ellos la propia comisión dice que no toda esa información ahora si Agustín Lozano y la fpf se niega y se retrasa como lo que pasó con el tema de 11 90 y demás va a haber un segundo allanamiento en la federación peruana de fútbol y ojo con lo que te digo porque cada vez más Agustín Lozano huele cada vez más o a san juan del origancho o al pie de las gordas hermano así es espero que te haya gustado esta información hermanito lindo Agustín Lozano está a punto a nada te diría yo ya de estar tac tac así te diría yo entre barrotes porque la verdad los corruptos terminan así y está a nada a nada a esto hermano de llegar así literalmente tengo en los comentarios mi querido quien contó qué piensas al respecto quién suplantó las firmas quién suplantó los nombres cómo lo hicieron la federación peruana dará le fácil si le facilitará el trabajo la fiscalía o lozano ya no sabe qué hacer te leo en los comentarios y quiero que tú me digas qué es lo que piensas un anoso gigante y como siempre arriba alianza toda la vida papa